Yo te invito a mover el mundo Si te atreves, te divertirás ¡No te mames! Estoy ansioso por jugar contigo Dispuesto a perder o a ganar Si seré tu amante, tu rival o tu amigo Por ti todo lo voy a apostar Si te arriesgas por un segundo Yo te invito a mover el mundo Entre promesas, secretos y engaños Nuestros destinos se confundirán Jaquemate, jaque Cayeron en el vicio de ponerse en jaque Jaquemate, jaque Son unos locos de remate Jaquemate, jaquemate, jaquemate 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 ¿Cómo te atreves a cambiar mi rumbo? Me has destrozado, perdí mi turno Mientras te burlas, yo te suplico Por favor, dame otra oportunidad Estoy ansioso por jugar contigo Dispuesto solo a ganar Si seré tu amante o tu enemigo Por ti la vida me voy a jugar Jaquemate, jaquemate 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 Cerraron las puertas de escape Jaquemate 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 Al contrario, usted no puede hacerme esto a mí No, lo que pasa es que tú no entiendes Escúcheme bien Cuando usted logre darse cuenta Que a pesar de mi baja condición No soy un objeto ni una cosa Entonces vuelve a hablar conmigo Señorita Paula Cuando uno necesita a los demás Pide Pero usted no sabe pedir Ahora tengo que irme ¡Qué insólito! ¿Qué se imagina? Pero por favor, hijo ¡Qué manera de mojar las toallas! Si para eso son, pa' mamá Pero ni que hubiera ido a la piscina, pues ¿A qué hora quiere que vaya a la piscina? También es cierto Trabajo en el banco Y de ahí estudiar Pobrecito, mi hijito Que se sacrifica tanto No, si no le ponga tanto, mamá Ay, parece que estamos de maleta Que a veces me gustaría Que las cosas se vieran de otra forma, mamá ¿Qué cosas? Ah, cosas personales Por ejemplo, tu amistad con la Carolina Es una pura volada, mamá A veces cuando estoy con ella Me acuerdo lo pobre que éramos Cuando yo era chico Hijito No se me ponga complejado Que a usted no la sienta No se ponga como su papá Usted es buen mozo E inteligente Y va a llegar muy lejos en el banco ¿Qué le ponen? Pero si es verdad, mi hijita Con don Diego Y con don Rodolfo en mi concha ¿Usted cree que va a llegar lejos? Ay, al pesado del Diego No le haga ni caso, mi hijita Pero es el brazo derecho Don Rodolfo, pues mamá Entonces usted se tiene que conquistar Al Rodolfo, pues Si a mí los dos me caen mal No, no A ver, ¿y por qué le cae mal El don Rodolfo? Pero no vio lo que le dijo La señorita Paula la otra vez Pero esas son cosas de ellos, pues Lo importante es que a usted Le gusta la Carolina Y yo sé que a usted le gusta También a ella No, si no le pongo ni a mamá Ay, mi hijito Haga las cosas bien Y no se va a dar ni cuenta Cuando esté pololeando con ella Ya, a ver Así me gusta que se ría ¿Qué quieres? Decirte que eres bien ordinario, Rodolfo ¿Qué fue lo que dijiste en la tarde? Vas a creer que no me acuerdo Dijiste que yo tenía a quien salir Te refería a la mamá, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos olvidamos de todo eso, Carolina? Lo dije porque estaba molesto Por lo que le hicieron a Diego Eso es todo En todo caso, el Diego se cayó solo al agua Nadie lo empujó ¿Segura? En todo caso, el Aldo no fue Ah, no, sí, Aldo es toda inocencia Rodolfo, yo te quería pedir Que no le hagas nada, ya Porque yo lo invité Yo le dije que fuera No fue su culpa ¿Y por qué haces esas cosas? Tú me conoces, Rodolfo Yo soy impulsiva En eso saliste parecida a mí Bueno, no le vas a hacer nada No lo vas a castigar Porque dejó la caja y se fue a la piscina Ay, qué lata Dan puras porquerías en la tele Oiga, chanchito ¿Por qué no salimos nunca? Usted nunca me saca a pasear Pero con qué ropa, mimesita Bueno, yo me pondría el vestido negro Usted se puede poner el terno del matrimonio Qué sé yo No, 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 me refiero a ropa monetaria No tenemos plata, mimes Somos condes y vivimos como por dios cero Sí, mira Mientras no salga la posesión efectiva de tu ex y de marido Solo tenemos el título nobiliario de un 5, mime Así que no, no, que... Eso no encuentro francamente a tro Porque chanchito Cerdito Mire, pero ¿por qué no recurrimos a un banco? Pero, pero, mimi Los bancos no te prestan plata sin una garantía real ¿Y qué más garantía que la herencia total? Ese tal Rodolfo Moller, el banquero, le iba a prestar no sé cuánta plata a Jacobo A Jacobo, que no tiene dónde caerse muerto Pero, mimesita Pero, entiéndeme que eso es una especulación ¿Te das cuenta de ese señor Moller? Estaba usando a Jacobo como un palo blanco Yo, con tal de salir de esta situación, soy capaz de ser palo blanco cualquiera Sí, pero, mimi ¿Tú pretendes que yo vaya a pedirle plata a este señor Moller? Ay, pero por Dios No, pero ¿cuándo te va a poner las filas, chanchito? No, chanchito ¿Cuándo te va a portar como un conde, mi amor? ¿Qué le dices, Sebastián? Terrible, señorita Paula ¿Te das cuenta, oye? Así es que tenía su dignidad, este famoso Nicolás ¿Qué dignidad? Muy prepotente ¿A usted le parece que ese hombre es un prepotente, señorita Paula? Yo lo único que sé es que no le tienes que decir a nadie que lo volví a ver Por supuesto que no Y menos a Rodolfo Él... Él tiene que seguir pensando que yo me voy a casar con ese mendigo ¿Con Nicolás? Sí Con Nicolás Así que la Paula Keynes te ofreció matrimonio, compadre Esto hay que celebrarlo, chico ¡Yempe! Vos tenís mucha suerte, compadre Pucha, esto es como sacarse la lotería Oye, tranquilo, Chuarza, tranquilo Que ella me ha propuesto matrimonio de una cosa, pero el que yo voy a aceptar es otra ¿Qué? No sé, vos ¿Qué? ¿Cómo que? ¿La deshazaste, hijo? Pero le dije que no, vos Pero vos estáis loco, loco ¿Cómo se te ocurre? ¿Vos han mandado patas para arriba? Una princesa se enamora del sapo y el sapo le dice que no La embarraste, vos, Nico Ah, bueno, a lo mejor la embarré, a lo mejor la embarré Para mí lo más importante es la dignidad ¿Y qué tiene bien digno que una mujer como la Paula Kennedy se fije en ti? No sé, pero a mí me dio la impresión de que ella se está vengando del Rolfo Moller ese Nada más Oye, dime, ¿y le dijiste que no así nomás? ¿Careparo? ¿Careparo? Es que a una mujer no se le hace eso, compadre Menos a una mina como la Paula Kennedy ¿Por qué? ¿Porque es cuica? No, porque es una señorita, vos, Nico Tiene educación Oye, hay que estar en el tratálogo Usted es harto vaca, compadre Sí, a lo mejor fui demasiado irónico con ella Pero es que me habló como si ella decidiera todo sobre mi vida, mi futuro sobre todo Como si me opinó no importara nada Como si fuera un don nadie, yo Bueno, ¿y qué querís, pues, Nico? ¿Que te trate como el presidente de la República? ¿Te trato como TVI nomás, pues? No es cierto Me dio con un doro, compadre Oye, ¿y el lápido? ¿Dónde está? Ya está encima donde lo dejaste tú ayer, pues Oye, compadre, no lo agarres conmigo porque está que no ha acabado con esa mina Sí, mira, para las cosas hay que dejarla en su lugar, pues ¿Y para qué lo querís? Voy a escribirle una carta riendo la disculpa Elvira, pláncheme esta ropa ¿Después que sirva la comida, don Diego, ya? No, al tiro Pero es que estoy ocupable Mire, me interesa un comino y qué está haciendo Pláncheme esta ropa Don Diego, la comida está un poco atrasada Si quiere, se la plancho yo No se va a hacer Me la va a planchar la Elvira ¿Y por qué tengo que hacer yo? A ver, ¿por qué? Que tengo cuatro manos, yo tengo dos manos nomás, pues Ah, ya veo a quién, tenía que salir su hijito, ¿no? Oiga, mire, joder No meta a Lardo en su asunto, ¿ah? Lo que pasa es que usted lo tiene atravesado Porque Lardo es un cabrón inteligente y responsable, ¿para qué ser? Ah, responsable, ah Déjeme que me ría ¿Sabe por qué esta ropa está así? Porque el responsable de su hijo me tiró a la piscina vestido Y antes de eso dejó abandonado del banco en horario de trabajo para ir a divertirse Pero esa gracia le va a costar muy cara a Lardo Linda, ¿me la hiciste? ¿Qué pasa? ¿Querés un mentiroso? No, yo no le mentí ¿Por qué no me dijiste que tiraste al agua al pesado el Diego? Oye, ¿de qué están hablando? Que ahora que no se lo dije, pero no le mentí yo tampoco ¿Por qué no me dijiste que había ido a la piscina con la Carolina? ¿Quién? Tu hijo, espabilate ¿Fuiste a la piscina con la señorita Carolina, oye? ¿Y a qué hora? En la tarde ¿A qué hora salí del banco? Ay, si que la anduviste embarrando, pues, Aldo Podría ya haber ido un sábado ¿Embarrando? ¿Y por qué? ¿El Diego está más picado? Oye, ¿qué tiene que ir a don Diego con todo esto? Elvita, ¿por qué no me aclaras lo que está pasando aquí? Eres tan lento, Ulises, tú Ya Aquí está su ropa planchada, don Diego No tenía para qué molestarse tanto ¿Me encuentra o no me encuentra razón, Sebastián? Mire, yo pienso que usted es una persona con bastante criterio ¿No se da cuenta que estamos rodeados de gente desatinada en esta casa? ¿Desatinados? ¿Y quién más? Mi mínima Paula, por ejemplo ¿Rechazaba a Rodolfo de la manera que lo hizo? Perdóneme que no esté de acuerdo con usted, don Diego Pero a mí me parece que la señorita Paula es una persona muy inteligente Mire, si realmente fuera inteligente Habría aceptado casarse con Rodolfo De esa manera salvaba a su padre Y bueno, y se hacía la esposa de un gran hombre, ¿no? Tal vez no quiera ser la esposa de un gran hombre Capaz que prefiera casarse con ese mendigo, me va a decir usted ¿Y eso le molestaría a usted, don Diego? ¿Y si se termina nuestra amistad con Rodolfo por culpa de ella? Don Diego, permítame Si las dos familias llegaran a chocar ¿Usted ya eligió el lado en que se quedaría? ¿Sí? Momento Es para usted, don Diego Sí, Reggio Diego Sí, mañana nos vemos Adiós ¿En qué le estás hablando, tía? Con el hijo de unos amigos de Osorno Él vive en Santiago porque tiene un puesto estupendo aquí ¿Sabía algo de la María del Rosario? Parece que no Yo me había hecho algunas ilusiones de que supiera Pero parece que no Ay, tía ¿Sabes qué? Yo estoy tan contenta de que usted esté aquí Pero me da tanta lata el motivo Que supieras lo que a mí me hace sufrir eso Ya, pero no se deprima ¿Pero cómo no me voy a deprimir, morir? Si mi hija menor, la regalona Educada como una princesa En los mejores colegios del sur Me salió tan suelta Ay, tía, pero no será para tanto ¿Pero cómo es que no? Hace tres meses que no sé nada de ella Pero nada, morir, nada Ni una palabra, nada ¿Y no tiene un teléfono, una dirección? Bueno, la dirección de la amiga con que vivía ahí en Providencia, ¿no? Pero esa amiga me dijo Que la María del Rosario Había agarrado una onda súper rara Eso me dijo ¿Que había agarrado una onda súper rara? ¿Y qué onda será? Una onda trash Eh, morir ¿Tú qué te mueves en estos ambientes medios raros, no? Dime Eso de la onda trash No será una cosa muy espantosa, ¿no? ¿Viste lo que pasó? ¿Viste cómo reaccionó? Mamá, ya, invité al Aldo a la piscina ¿Y qué tiene de malo? Hija, yo siempre trato de darte en el gusto ¿Tanto que le pone, mamá? Tan manipulada que está por Rodolfo Hijita, habla de tu hermano como si fuera tu peor enemigo Es que tiene la culpa también Pero él trata de darte toda la libertad posible Pero tú no tienes que abusar de eso Mamá, él odia al Aldo Bueno, él cree que Aldo no es para ti ¿No es así, Erika? Perdón, señora, ¿cómo? Nada, nada, Erika Bueno, ya te vas a acostar, sí, mamá Buenas noches, hijita Buenas noches, mamá, qué bueno, bien Buenas noches, Erika Buenas noches, señora Yo pienso que las cosas solo se prueban una vez que uno se conoce Estaba escuchando Bueno, si tu mamá me preguntó, pues A ti te cae bien el Aldo, ¿no es cierto? ¿Por qué no me haces un favor? ¿No me has contado cómo te fue con el joyero? Ah, ese Bien, le dije que iba de parte suya ¿Y qué pasó? Nada, le rompió unas cositas No sería mucho No, 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 poca cosa Fui bien delicado Así va a aprender Bueno, cuando quiera nomás, pues jefe, usted sabe que Estaría sus órdenes Ah, Braulio Me gustaría que ubicáramos al mendigo ese No he podido dejar de pensar en usted Creo que esta tarde me burlé y no tenía derecho Pero quiero que entienda que nadie, ni siquiera usted Puede disponer de mi vida Y de mi futuro Esta tarde usted dijo cosas muy ofensivas Dispuso de mi ropa De mi aseo De mis cosas como si yo fuera un sirviente ¿Ey qué más? Las mujeres son como las rosas Son bonitas, colorositas Pero tienen espinas, vos compadre Sí Cierto es Se puede confiar en las mujeres Menos las que tienen plata Sale, vaya grumiento ¿Dónde está ahí tanto? Señorita Erika ¿Y qué se le dio por venir a vernos? ¿Están ocupados? No, por favor Pase, pase, pase ¿Cómo está la señora Esther? Bien, bien Gracias ¿Le puedo ofrecer un tecito, un cafecito? Un té mejor Porque con el café no duermo Ah, claro Pero pase, por favor, pase Un tecito Uy, por favor No tengo té Voy a tener que ir a buscar a la casa grande Discúlpeme Aldo Aldo, mi hijito Mi hijito, venga a atender a la señorita Erika un ratito Yo vuelvo al tiro ¿Va? Con permiso Sí, no se preocupe Toma asiento, señorita Erika Gracias En realidad yo venía a hablar contigo, Aldo La Carolina me lo pidió ¿La Carolina? Dígame Ella está preocupada por ti Ella piensa que Que don Rodolfo puede ser muy estricto contigo Por lo que pasó en el club Ah Lo que ella quiere es que Es que Tú te portes bien Pero súper bien Para que no te vaya a pasar nada malo Yo sé comportarme, señorita Erika No, sí, yo sé No me cabe ninguna duda, Aldo Pero bueno, yo igual quise venir Porque como me lo pidió la Carolina Y yo la quiero tanto Y tú también me caes bien Gracias Oye Cuéntame una cosa ¿Tiraste o no a la piscina el pesado del Diego? Permiso, papá Hablé con Isabel ¿Ella te llamó? No Yo la llamé ¿Y cómo está? Bien Le pedí que volviera ¿Que volviera? Sí, creo que está aquí Bueno Todos quisiéramos que Isabel estuviera aquí Esta es su casa Sí, pero es que yo creo que esté para mi matrimonio ¿Matrimonio? Yo acepté la oferta de Rodolfo, papá Me tengo que casar con Nicolás ¿Quién Nicolás? El mendijo ¿Qué clase de broma es esta? ¿Me vas a decir que te quieres casar con ese hombre Solo por vengarte de Rodolfo? Sí, papá Pero si Rodolfo está solo bromeando ¿No sería mejor que Que lo perdonara Así que te pusieras de novia con él? ¿Cómo se te ocurre, papá? Rodolfo no está bromeando ¿No te das cuenta que él llevó al banco a la quiebra porque quiso? Pero ya está todo resuelto Tú tienes el cheque El banco está a salvo No, papá El banco va a estar a salvo cuando me case con Nicolás Si no me caso con él Rodolfo no me va a dar la plata Él quiere humillarme, papá Eso es lo que quiere Y el cheque es su precio No puedo consentir en salvar el banco a costa de tu humillación Lamentablemente la decisión es ahora mía No tuya Yo te digo, hija Que ahora en adelante Voy a hacer todo lo posible Por sacarte esa absurda idea de la cabeza Absurdo seguir discutiendo, papá Y si alguna vez llegamos a enfrentarnos de verdad Acuérdate que la culpa de todo la tiene Rodolfo Paula Te estoy hablando Disculpa Parece que tú estuvieras en la luna ¿Qué me decías? Que invité a una amiga a tomarse un trago esta noche Qué bueno que lo pases bien Paula, parece que no nos estamos entendiendo Lo que pasa Es que esta amiga Es la delfina Río Seco Una amiga de la mamá de Osorno Y es una señora súper, súper elegante ¿Y la invita hasta acá? Bueno, sí, por supuesto, ¿no? Aquí siempre han dicho que esta es como mi casa No, sí, es tu casa Pero yo francamente no estoy de ánimo para recibir a nadie Oye, Paula, ¿qué te pasa? ¿Por qué te portas así conmigo? Ay, Diego, dile al papá No creo que sea tan terrible que yo no esté, ¿no? Por supuesto que no ¡Buenos días! Morín Morín Hola, mi amor ¿Cómo amaneció? El desayuno ¿Qué hora es, tía? Las ocho en punto Las ocho de la madrugada A esta hora, en Osorno Todo el mundo está de pie trabajando Pero aquí no, tía Linda Oye, ¿sabes? Se me olvidó decirte Que Diego me invitó hoy a tomarme un trago Y yo pensé que sería fantástico que tú me acompañaras A un bar ¿Qué quiere que yo le vaya a tocar el violín? No podemos empezar eso, por Dios, Morín Este Dieguito tiene la edad de la María del Rosario Un poco más, tal vez Además, oye, no seas mal pensada porque no me invitó a un bar Me invitó a la casa de Gabriel Quesney ¿A la casa de Gabriel Quesney? Claro, porque él es sobrino de Gabriel Quesney ¿Tú lo conoces? No, no, creo que conozco a la hija, Paula Quesney Entonces, ¿te gustaría acompañarme? Sí, claro, tía, granja Qué bueno Esta almelada tiene una cara, la traja del sur Mira, hecha con mis propias manos, mi amor Especialmente pensando en ti La mano siempre tiene que estar suelta cuando se está filteando ¿Firteando? ¿Firteando? Golpe sorpresa Bolo punch Entonces, cuando usted aplica el castigo, ahí tiene que apretar Ahí aprieta, ¿eh? Así Entra y sale Y entra y sale El que era bueno para esto era el Mohamed Ali ¿Te acordáis del aguijol? Sí, él era harto bueno, pero cuando se llamaba Casus Clay Porque después se metió con los negros en la política Y ahí sonó Yo siempre he dicho, el boxeador tiene que ser siempre boxeador Con los cinco sentidos puestos en eso Pastelero a tus pasteles Pero igual el Mohamed Ali fue harto tiempo campeón del mundo Sí Ahora, de los nuevos, de los de ahora, ¿cuál es el que más te gusta a ti? ¿A mí? Chifeo Mendoza Harto bueno el cabro Es bueno, bueno el Chifeo Mendoza A ver, disculpa Parece que viene alguien, voy a ver qué pasa ¿Vos qué haces aquí? ¿Queréis que te sueltan los perros, no? ¿Por qué? Pues si no estás haciendo nada malo, suéltelo Oye, bravo, ¿eh? El loco, si te quedas de su baño Defiéndete Defiéndete, desgraciado Defiéndete, va a ser peor Oye, no se ve como a mucho bravo Vamos a defenderse ¡Ah, mira, vamos a defenderse! ¡Déjalo! ¡Déjalo, hombre! ¡Déjalo! A ver, siento decirme que no vuelva a venir a meterte a esta casa ¡Déjalo! ¡Déjalo, hombre! ¡Déjalo, hombre! ¡Sí, un momento, por favor! ¡Tes, es para ti! ¿Qué? ¡Despierta, telefón! No, no, no. ¿Y él? Soy yo, la Paula. Paula. De Chile. Hola, Paula. Pensé que me ibas a llamar cuando recibieras la plata. Ah, sí. Lo que pasa es que estaba muy ocupada, Paula. ¿De acá? Sí, claro. Un millón de gracias. ¿Entonces te vas a venir? Pero no tan luego. Pero es que... Yo te necesito acá, Isabela. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque... Me voy a casar. ¿Qué? ¿La Paula de Chile se nos va a casar? ¿Y con quién te vas a casar, Paula? ¿Quién es el novio? Tú no lo conoces. Bueno, sí, lógico. ¿Entonces te vienes? Sí, pero... Lo que pasa es que todavía no he terminado la película, Paula. ¿Tú sabes? Te conté que estabas haciendo una película. Pero haz la reserva por mientras. ¿Cuándo terminas? Ah, bueno, eso solamente el director lo sabe. ¿Te parece si te llamo mañana para confirmar? Sí, llámame mañana. Pero no tan temprano, Paula. Sí. Perdón. Cuídate. Chao. Es que es bruto el Braulio. No le dio ni siquiera la oportunidad de defenderse, este pobre hombre. Ay, viejito. Oye, ¿no sería mejor ir a buscar un médico, Elvira? Ay, pobrecito. Oye, el Braulio. No se me hace nada. Se cree guardoespaldas de las películas. Mira cómo está. Voy a buscar el botiquín al auto. Sí, mejor. ¡Elvira! ¿Qué deseo? Bastión, no tiene que ir en este cambio. Vaya, se va a ir. Vaya, se va a ir. Vaya, se va a ir. Vaya, chiquita. La chiquita, cálula. Vaya, la muerte, vaya. Buenos días, Elvira. Buenos días, Sebastián. ¿Está usted? Sí, está adentro con el Aldo en el dormitorio. ¿Y Aldo todavía no se va al banco? No, es que se le habían quedado unos papeles y se tuvo que devolver. Buenos días, Sebastián. ¿Me necesita? La señorita Paula va a necesitar el auto. El auto está listo, inmediatamente. ¿Y tú, Aldo, todavía no te va a salvar? Vivo yendo en este momento, don Sebastián. Nos cachó. ¿Señorita Paula? ¿Sí? Vengo de la casa de servicio y hay algo que me llamó la atención. ¿Qué haces, Sebastián? No me pregunte por qué, pero el mendigo volvió. ¿Nicolás? ¿Dónde está? Ya se lo dije, en la casa de servicio. ¿Tú lo viste? No, pero vi su chaqueta en un sillón y me dio la impresión de que Aldo y Elvira me ocultaban algo. ¿Pero qué tienen que ver ellos con Nicolás? No lo sé. Voy a ir a ver. Señorita Paula, déjeme averiguar a él. Después yo le cuento. ¿Se siente mejor? Sí, sí. Estoy mucho mejor que ese. Ya, no hay nadie afuera. Mejor que se vaya al tiro. Vamos. ¿Está bien? Sí, es un poco mareado, ¿no? Oiga, discúlpenlo del Braulio, es que ese es un matón. Pero mire, un día se va a encontrar con la horma de sus zapatos y ahí lo quiero ver. Tome, amigo. ¿Y eso? ¿Para usted? Pero Aldo, si esa chaqueta está casi nueva, es la que te dio el viejo. Sí, mamá, pero mire su chaqueta y usted sabe que no me gusta ponerme la ropa al día. Sí. Bueno, yo no necesito ropa. Gracias, puede quedarse con su chaqueta. Ya, pues vamos. Oye, Elvira, que se vaya al tiro. Si lo pillan aquí, se arman la grande. Oiga, no sea orgulloso. Yo lo entiendo. No lo tomé como una limosna. Bueno, está bien, gracias. Ya, pues vamos. A veces me gano el orgullo. Gracias. Así es muy bonito dar, mijito. Yo sabía que esa chaqueta te gustaba mucho. Veo que tiene muy buenos amigos en esta casa. Va. Yo no sabía que usted, además de mayordomo, era el perro guardián de esta casa. La única diferencia es que yo no muerdo. ¿Qué le pasó? Nada, me atropelló un camión mientras le ponía una carta a su patrona. ¿Y quién? El mismo que maneja a los perros en la casa del lado. Ah, ese es Braulio. Braulio. Bueno, en todo caso, Aldo y su familia fueron muy buenos conmigo. Las dos veces que ha estado acá la ha pasado bastante mal. ¿No cree que esta casa le trae mala suerte? No, yo no creo en nada, ni en la buena ni en la mala suerte. No hay nadie así. No hay nadie que no crea en nada, ni en nadie. ¿Necesita algo, Nicolás? Sí. Perderé el poco orgullo que me queda. Nos estamos viendo, señor mayordomo. Bueno, ¿y cómo te fue yo en tu examen, Aldo? ¿Examen? Hola, José. Hola. Dijiste que tenías un examen. Así el examen. ¿Bien? Oh, me tiene que ver que me va a ir mal en el examen. Buenos días, Luchita. Buenos días. Aldo, don Rodolfo te necesita en este momento en su oficina. No puedo dejar la caja de botar hasta ahora, Diego. No, no, no te preocupes, Luchita se encarga. De inmediato. Maldito, capaz que te asienta. Siéntate. Permiso. Me dijeron que ayer habías dejado botado a tu trabajo. ¿Es verdad? Sí, como lo estaba haciendo ahora. No seas impertinente. Estás hablando con la máxima autoridad de este banco, ¿no te das cuenta? Perdón, señor. ¿O quién te crees tú que eres? ¿Tú piensas que porque sales con mi hermana, de pura casualidad, vas a tener derecho a hacer lo que te da la gana? No sé. A cualquier otro funcionario de este banco, si hubiera hecho lo que tú hiciste ayer, le hubiera costado el puesto. A ti no te despido por una sola razón. Porque te recomendó don Gabriel Kersney. Gracias. Pero te voy a mandar a provincia. ¿Cómo? A fin de mes te vas a la oficina de Coyhaique. ¿A Coyhaique? Y ahora puedes retirarte. Violando la correspondencia, Sebastián. Buenos días, Erika. Veo que amaneciste de buen humor. Ah, yo siempre estoy de buen humor. Ay, es que el día está tan bonito. Está como para salir a pasear, ¿no crees? Así es. Lástima que primero esté el deber y luego el placer. Pero nunca tanto. Sebastián, ¿no piensas tú que nosotros nos mereceríamos una salidita de cuando en cuando? Sí. Yo creo que podríamos salir juntos. ¿Es una invitación formal? ¿Una cita? ¿Señorita Erika? Sí, Braulio. La señora Estel quiere hablar con usted. Quedo a la espera de su respuesta. Sebastián. ¿No le han dicho a usted, Veaulio, que es muy feo interrumpir una conversación? Ya, pues no se me enoje hoy día que esté en la tarde. Oiga, yo no le he dado ninguna confianza a usted, ¿eh? Pero si no es por confianza, es la pura verdad, señorita Erika. Usted amaneció hoy día realmente linda. Yo lo único que hago es decir lo que veo. Voy a ver qué quiere la señora Estel mejor. ¿Y qué me diría si yo le dijera que la señora Estel me la mandó a buscar? ¿Y a qué vino? Ese tipo de persona siempre vuelve. Pero pregunto por mí. Señorita Paula, solo podía venir por usted. ¿Y eso? De Nicolás. ¿Te la pasó a ti? Estaba en el buzón. ¿Estás segura de que quieres leerla? Sí, Sebastián. ¿Segura? Permiso. Buenos días. ¿Quién les puede atender? Eh, el señor Rodolfo Molera estará. ¿Tienes cita con él? Bueno, cita, lo que se llama cita, no. Pero nosotros queríamos proponerle un negocio. Claro. Mire, lo que pasa es que nosotros somos yo, el conde de Almodóvar y mi señora, la condesa de Almodóvar. ¿Perdón? Nosotros somos los condes y la condesa de Almodóvar. Ah. Permiso. Voy a ver si don Rodolfo puede atender. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias de su parte. Ay, pero por Dios, chanchito, pero ¿por qué es tan acomplejado? Pues si ni se te escuchó cuando dijiste que éramos los condes de Almodóvar, pues, chanchito. Así no vas a llegar a ninguna parte, pues, gordihuahui. Ni por lanchita, pero si todavía sigo contador, pues, mi amor. Bueno, bueno. Ya, 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 ya. ¿Qué le pasa, mimi, que se me olvidó algo? Ay, no, 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 chanchito, es que pensé que no había traído el título, pero aquí está. Adelante, señores. Ay, muchas gracias. Ya nos vamos a los atentos. Muy amable, ya, muchas gracias. Animal de costumbre. ¿Usted le dijo eso, señorita Paula? Es un dicho, ¿no? Yo la encuentro en una mujer muy bella. Creo que cualquier hombre se volvería loco por usted. Pero quiero que entienda que yo no estoy a la venta. No quiero lastimar su vanidad. Y creo que no podría hacerlo. Pero por lo poco que la he podido observar, detrás de su máscara de mujer triunfante, se esconde una persona llena de frustraciones. Discúlpeme por todo. Nicolás. ¿Te das cuenta, Sebastián? Esa carta es el retrato vivo de ese hombre. Orgulloso y acomplejado. A mí me parece lo contrario. ¿Cómo así? Usted me ha permitido leer esta carta. Y yo creo que se trata de una carta de amor. ¿Una carta de amor? Esta carta está llena de odio y de prejuicio. Tal vez yo entienda las cosas de otra manera. Pero veo en él a un hombre solitario. A un hombre herido. Un hombre que necesita volver a encontrarse con el amor. ¿Y qué sabes tú de amor? En todo caso, si fuera como tú dices, con mayor razón va a terminar casándose con mi hijo. Así que usted es la condesa de Almodó. Exactamente. Yo conocí a un Carlos de Almodó. Era mi marido quien para descanse. Yo lamento. ¿Dejo hijos? No, fíjese. Es que se murió en plena luna de miel. Oye, no sé qué habría sido de mí si no hubiera sido por Onofre. Imagínese yo sola, triste y abandonada en esta ciudad que es prácticamente desconocida para mí. Claro, lo que pasa es que mi nieta acostumbrada a vivir en Europa donde no existe como referencia la cordillera. Disculpe, bueno, ustedes quieren proponer un negocio, ¿no? Bueno, negocio, sí, claro. Queríamos pedir un préstamo. ¿Cómo? Bueno, queríamos proponerle un préstamo. Ese es el negocio del banco, ¿no? Bueno, en general sí, pero ¿de qué se trata específicamente? Bueno, queríamos pedirle un millón de los grandes. ¿Y con qué garantía? Con esta, señor Moller. Claro, mire, lo que pasa es que estamos esperando que salga la posesión efectiva de mi antecesor. Entonces, como este señor vivía en las Islas Canarias, entonces estamos esperando... Disculpe, pero esa no es ninguna garantía real. Bueno, yo soy la garantía real. Mire, yo en cuerpo y alma, señor Moller, le puedo decir que los condes de Almodóvar van a pagar hasta el último centavo. Y también quiero decirle que puede contar con nosotros. Para cualquier operación, cualquier trámite, nosotros podemos ser los más perfectos para los blancos. Me asombra su audacia, Contesa, pero un millón de dólares es mucho dinero. Qué bueno que me hayas venido a ver. Por favor, acomódate. Toma asiento nomás. Gracias. Vengo a hacerte una invitación. Ah, sí, a ver. Diego, mi sobrino, invitó esta noche a una señora de Osorno, amiga de sus padres. Pienso que sería un buen pretexto para que nos juntáramos todos, ustedes y nosotros, en mi casa. ¿Quieres decir que la Carolina y yo... Y Rodolfo. Ah, ¿también quieres que Rodolfo vaya a tu casa? Esther... No creo que Rodolfo, siendo hijo tuyo, esté obrando de mala fe. Creo que tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para superar la bochornosa situación del sábado. Ay, ¿qué opina la Paula de esto? Eso déjalo de mi cuenta. Ay. Gracias, Gabriel. Gracias por confiar en mi hijo. No te preocupes. Estaremos todos esta noche en tu casa. ¿Qué le pasó, compadre? ¿Qué? Me ha chupado yo un camión. El mismo que nos echó los perros el otro día. Yo me saco la crédito. Yo te dije, monico. ¿Qué me dijiste qué, hombre? Que tenía que ir contigo, vos. A mí ese paquete no me dura un par de combos, compadre. Ah, pero hubiese quedado la escoba, por chuar, si esa no es la idea, ¿no es cierto? Oye, Nico. ¿Y le entregaste la carta a la mina esa? Yo le alcancé justo a meterle al buzón antes que llegaran matones el braulio. Oye, compadre, ¿dónde sacó esta sequeta tan piola? Está bonita. Allá me la regalaron. Está súper buena. Oye, yo no sé si habré metido las patas dejando esa carta ahí. Quizás cómo lo va a tomar la señorita que es ney. Bien lo va a tomar, pues, Nico. Bien lo va a tomar. ¿Cómo me veo? Hola, tía. Le traigo buenas noticias. ¿Supiste algo de la María del Rosario? No, pero supe de una fiesta que hay esta noche y pienso que la María del Rosario podría ir. ¿Dónde? En un galpón, en la quinta normal. Me muero. Dios mío, la María del Rosario en un galpón. Si es que ya andan esa onda media rara, esa onda trash, como le dijeron, bueno, ¿dónde debería ir a esta fiesta? Pero es que esta noche nosotros íbamos a ir a un drosquenney. Sí, esta fiesta empieza súper tarde. Mire, primero vamos a un drosquenney y después vamos a buscar a la María del Rosario. Ah, y para no vernos sospechosas, tenemos que ir en onda. ¿En onda? ¿Qué onda? En esta onda. Ay, ay, por Dios, morir. No, tú, 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 te volviste loca, hijo, me voy a poner yo estos pantalones, morir. Rodolfo, morir, creyó que le estábamos pidiendo un millón de dólares. A ver, Mimi, pero es que tú le hablaste como en la película. Tú le dijiste un millón de los grandes. Bueno, es que siempre lo he escuchado así. Viste que podríamos haber pedido mucho, pero mucho más. Pero tú eres tan conservador. Amorcito, ¿pero qué sabía yo la cara que iba a poner Rodolfo, morir? Nosotros fuimos con las patas y el buche, nomás. Esto, mi querido, no es las patas y el buche. Métaselo bien en su cabecita. Usted que no tiene un tronito. Mi amor, ¿usted sabe lo que me pasa cuando me saca el peluquita? Lo que a mí me impresionó, Mimi, lo que es tener plata, ¿viste? Como ese tipo llegó y firmó ese cheque por tantos millones, Mimi. Así como si nada. Y cuando uno va a pedir un préstamo, por ahí te piden la última liquidación de sueldo, impuesto a la declaración de impuesto y toda la cosa. No, no, pidió ni el RUT, Mimi. Vamos a llegar muy lejos. Los condes de Almodóvar van a dar mucho que hablar. Tranquilita, Mimi. Tranquilita, Mimi. Tranquilita, Mimi, Mimi. ¿Qué irá a decir Jacobo cuando sepa que nosotros fuimos a pedirle un préstamo a Rodolfo Mollet? No nos va ni a hablar, Mimi. Mira lo mismo, entre el saludo Jacobo y Rodolfo Mollet no hay donde perderte, Chanchito. ¿Cómo que no fuiste a clase? No me digas que te fuiste a la piscina de nuevo. A qué ver. Pero, mi hijito, no seas leso. ¿Quién no se da cuenta que mientras más estudios tenga, más posibilidades va a tener de conquistar a la Carolina? ¿De qué me servirá clase si uno me más tengo que dejar el curso, mamá? ¿Por qué? ¿Pero qué es lo que estás diciendo? Don Rolfo me llamó a su oficina y vivió. ¿Qué pasó? Fue muy bien conmigo, mamá. Mi hijito, por Dios, no me digas que te echó. No, no me echó. Ay, qué alivio. Pero me mandó a Coyaique. ¿Qué? ¿A dónde? A Coyaique, a una sucursal del banco en Coyaique, allá a lo más lejos que encontró. Así se deshace una vez por todas de mí. Y no estúpidas pretensiones. Y usted, mamá, ¿qué piensa de todo lo que me está pasando? Ya no me diga nada. Seguramente usted también está en contra mía. Si vivo rodeado de gente que me quiere hacer daño. Por todas partes. Le digo una cosa. Me gustaría que el papá estuviera aquí. Él sí que sabría ayudarme. Rodolfo, no digas eso. Mira, mamá. Hice todo lo que hice pensando que era lo mejor. Pensando que finalmente iba a terminar convertido en un héroe. Lamento decirte que los héroes ya no existen. La Paula no se va a casar conmigo. Eso está claro. Pero lo que más me duele es que no se dé cuenta de quién soy yo. A ver, ¿y quién eres tú, Rodolfo? Rodolfo. Te tengo una noticia que te va a sorprender. Gabriel Kessner nos invita a tomar un trago en su casa. ¿En serio? ¿Y Paula va a estar? ¡Seguro! Vamos a ir, ¿verdad? Pero si no quiero quedarme. Paula, no seas rota, por favor. Mira, la Delfina de Río Seco, una de las mujeres más importantes de Osorno. Quédate. ¿Qué te cuesta? ¿Por qué tenía que invitar a los Moller, papá? Lo hice por una estere. Parece que ahí viene. Parece mentira que ya no nos entendamos, papá. Hagamos lo imposible porque eso no sucede. Entonces no me mientas. Les presento a Delfina de Río Seco. Mi tío Gabriel Quirmey. Mucho gusto. Ella es mi sobrina, Morín del Río. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pasen, por favor. Gracias. Adelante. Después de todo, me parece muy buena idea que haya invitado a los Moller. bella es la luz de tu mirada y dulce es tu respirar. Sabanas corren de aquí para allá dando vueltas los besos se dan. No hay testigos que puedan decir que nos vieron. El secreto siempre es confidencial. No hay dudas ni miedo. Son los besos del arte de amarte, besos del arte de amarte, besos del arte de amarte, besos del arte del amor. ¿Viste cómo no te fallí? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Rodolfo? Bien, gracias. Déjame presentarte a la señora Delfina Ríoseco y a su sobrina, la señorita Morinda Río. A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. Yo te invito a mover el mundo. Si te atreves, te divertirás. ¡No te maté! Estoy ansioso por jugar contigo, dispuesto a perder o a ganar. Seré tu amante, tu rival o tu amigo, por ti todo lo voy a apostar. Si te arriesgas por un segundo, yo te invito a mover el mundo. Entre promesas, secretos y engaños, nuestros destinos se confundirán. Nuestros agradecimientos a... Nova Línea, Elizabeth Vergara Zoré. No, no, Carola. Esto es imposible. Bueno, ya van cinco preguntas, curita. Ahora un jugo. Ahí. ¿Pero qué? ¿Y si fuera amor, Sebastián? Si yo de verdad estuviera enamorada de Nicolás. Yo creo saber dónde está ese tipo. ¿Quieres que le diga una cosa, vecino? Ese Rodolfo Mulder pudre todo lo que toca. ¿Y quién te crees tú que soy yo? ¿Una estúpida que te puede matar de un lado para otro? ¿Por qué es lo que sea? Una vieja con pantalón de cuero, lo que sea. ¡No pasa, sí, eh! ¿Ese tan es mi mamá? Yo me voy de esta casa, mamá. ¿Y dónde te vas a ir, Carolina? Me consigo la dirección de Elizabeth Kennedy en Estados Unidos. Me voy con ella. ¿Cómo se te ocurre que de verdad te iba a exigir casarte con un mendigo? No le digas mendigo. Se llama Nicolás. Dame ese culpado, mamá. Rodolfo es igual a su padre. Bueno, mejor no hablar del pasado. Don Rodolfo, con el genio que tiene, va a quedar la tendalada. No, te digo que ya se enteró, sí. Sí, ya quedó la tendalada. Pues, Isabela, tú no me haces caso. Te pedí que, por favor, te vinieras para mi matrimonio. Pero así no sé cuándo es tu matrimonio, Paula. Por tu bien. Por el bien de tu familia y por el bien de tus hijas. Hay que impedir que Isabela tenga. Hay que terminar con esto y ya. Compénsete, Rodolfo. Yo me voy a casar con Nicolás.